muy buenas a todos y a todas bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer yo soy mario sánchez tecnólogo alimentario y en este episodio número 34 de este santo espacio sonoro sobre alimentación vamos a hablar sobre un tema bastante polémico un tema novedoso de actualidad relacionado con comida de mala calidad ultra procesados comida rápida como lo queréis llamar y con personas famosas con influencers cantantes deportistas ahora veremos un poquito cómo lo enfocamos porque al final vamos a aprovechar la excusa de una noticia reciente para hablar un poquito una reflexión opinión y diferentes puntos de vista sobre un tema que yo creo que está sobre la mesa ahora mismo la sociedad española e incluso me atrevería que me atrevería a decir que mundial no para poneros un poquito en contexto bueno primero no va a ser esto un leer un artículo un artículo narrado como últimamente os voy trayendo por aquí simplemente soy yo hablando explicando el tema y dando un poquito de opinión personal y de contexto a lo que ha pasado en las últimas semanas aquí en españa vale para los amigos de latinoamérica que nos estéis escuchando que me consta que sois varios sois bastantes por los comentarios que recibo tanto público como privado ya sabéis que esto se puede escuchar en youtube y ver también y escuchar en ibox spotify google y apple podcast pues bueno para es para la gente que no sepa el contexto vamos a hablar de aitana y la polémica que ha tenido con mcdonald's aunque ahora que lo pienso aitana está tan tan internacionalizada que yo creo que es conocida en el mundo entero o sea que tampoco tiene mucho sentido lo que he dicho pero bueno básicamente la cantante aitana es una cantante que proviene de un concurso se llama ote aquí en españa el cual yo no seguí en su día vale yo la conozco lógicamente me gusta mucho su música de decir que la disfruto bastante en la actualidad pero no he sido seguidor de todo su contexto todo su background como artista y parezco de wisconsin en ese pack run así que tampoco la conozco demasiado en profundidad como para hacer ningún juicio de valor sobre su persona ni poder mojarme sobre si lo que ha hecho está bien está mal en cuanto a ella como persona intrínseca voy a dar mi opinión lógicamente alrededor del tema pero para que sepáis el contexto que por supuesto tampoco va a ser un juicio ni un veredicto hacia su persona simplemente un poquito comentar la situación general sobre los patrocinios la publicidad y todas estas cositas de productos o de mala calidad nutricional dietas milagro y cositas un poco chungas relacionadas con famosos no entonces bueno básicamente que ha pasado que aitana ha anunciado una colaboración con mcdonald's donde pues le ha puesto su nombre a unas hamburguesas que de hecho como si un desgraciado y se me ha olvidado abrir aquí la pestaña y lo estoy abriendo ahora mismo voy a poner aquí en google mcdonald's y aitana mientras os lo cuento para que veáis un poquito los productos que ha sacado porque un poco también es un poco gracioso vale los nombres los tengo por aquí está el los menú aitana vale está el menú completo aitana por 9 con 90 el mac menú cbo aitana y la cbo aitana vale se le ha puesto a los nombres a los productos típicos de mcdonald's algunas hamburguesas metidas como la cbo que esta es creo que es crispy bacon onion o algo así esto yo de hace unos años me habré comido 200 como un desgraciado es decir que hace mucho que no consumo mcdonald's porque son productos tanto mcdonald's como burger king que no me sientan nada bien y que ni siquiera me apetece pensar en una hamburguesa de este tipo y os prometo que me entra angustia prefiero pedirme una hamburguesa en otro sitio en alguna bocatería aquí de pueblo de barrio algo más humilde o no o ir a cadenas como goyco por ejemplo que no es porque sea ella pero es un sitio que está las hamburguesas bastante buenas en comparación calidad luego hay otras muchas cadenas tipo foster hollywood que también está muy quemada y bueno cada vez hay más variedad de hamburguesas entonces un mcdonald's y un burger king no sé si estaréis conmigo pero la verdad que no son demasiado apetecibles pero bueno son productos que todos más o menos conocemos todos hemos tenido un pasado ultra procesado algunos un presente y otros un futuro por desgracia y nada bueno que simplemente se ha hecho esta colaboración se anunció en redes fue muy polémico por 222 cositas no lo primero que según parece ser a itana es celíaca decir que tiene problemas con el gluten vale no es lo mismo que es el que ser intolerante como ella ha dicho y como también se dijo en la rueda de prensa que por ahí por twitter un vídeo circulando donde dice no es que soy celíaca soy intolerante al gluten no la intolerancia al gluten como tal no sería un término correcto vale porque en la celia aquí estamos hablando la celia aquí es una movida muy chunga vale aquí dicho de forma técnica porque no es una intolerancia sí que presenta particularidades o factores parecidos de cómo afecta el gluten al cuerpo pero está mediada por el sistema inmune por lo que también se parece un poquito más a una alergia es una mezcla un poco rara en resumen por no meternos ahí de hecho en el podcast no recuerdo bien si tenemos algún podcast algún episodio dedicado en especial al gluten pero si no si buscáis en la web en sefifood.es tenéis un montón de contenidos de artículos escritos dedicados a ese tema que por cierto ahora que lo pienso pues podemos traer un artículo narrado sobre el gluten próximamente sin ningún tipo de problema básicamente las dos corrientes que han atacado a Aitana han sido por el tema de que siendo celíaca como narices va a ser que ella esté anunciando estos productos cuando obviamente el pan de mcdonald's de la hamburguesa lleva gluten no creo que por ahí se ha salvado un poco diciendo que bueno que también está la versión sin gluten la verdad que esa parte no me entera muy bien porque no me interesa demasiado pero básicamente que ella dice que siempre le ha gustado la cbo y que es su hamburguesa favorita y que no sé qué y que no sé cuántas pero que obviamente ahora se la tiene que pedir sin gluten porque digamos que lleva siendo celíaca o con el diagnóstico poquito tiempo y que esta colaboración estaba pensada de antes y que ella toda su vida ha comido esa hamburguesa y la verdad que me da un poco igual no voy a entrar a valorar si eso es verdad o si es mentira porque puede ser verdad puede ser que sea una estrategia de marketing y que como la campaña está hecha pues tiran para adelante en cualquier caso no me parece mal es decir si es un ahora iré un poco al grueso de la reflexión no si es una colaboración una marca y un producto con la que ella se siente a gusto y encaja con sus valores que ese es el punto clave de todo esto yo creo que no hay ningún problema vale luego está pues vamos a aprovechar en la excusa de este tema que en redes se ha movido muchísimo para hablar un poquito en general de qué nos parece que me parece a mí o qué queréis dar en vosotros de este tipo de colaboraciones porque desde el punto de vista de los que divulgamos nutrición y salud está muy claro todos vamos a decir que esto es una salvajada que es un disparate que cómo puede ser que una persona con tanta influencia una cantante internacional pues se deje caer en las garras de este tipo de industrias que todo el mundo debería estar concienciado que no puede ser porque claro tiene una población unos seguidores una seguidora muy jóvenes que esto le puede beneficiar perdón beneficiar no les puede perjudicar a su salud y todo eso eso es un debate interesante que yo creo que la mayoría de los que escucháis esto pensaréis al menos no sé si estaréis en ese punto o no yo obviamente es un pensamiento que tengo en mente pero si le das una vuelta de tuerca realmente tiene un planteamiento esto bastante interesante porque la pregunta sería hasta qué punto podemos exigirle responsabilidades a una persona por muy famosa que sea sobre cuestiones de nutrición o alimentación cuando no son su objetivo o el área principal de su trabajo aquí aquí es a donde quiero poner el punto es lo mismo le podemos exigir lo mismo a un cantante por muy famoso que sea o una cantante que a un deportista que a un futbolista que a un médico yo creo que ese es el punto clave sobre el que yo estoy reflexionando mucho y que al final si tu profesión no está tan ligada a la salud primero tú no vas a tener una conciencia de lo importante que es la nutrición y de lo peligroso que puede ser para tu público promocionar este tipo de productos porque a mí y a cualquiera yo creo de los que nos estés escuchando no se le ocurriría nunca vincularse con una marca con mcdonald's con burger king porque ya sabemos que es un producto de mala calidad nutricional pero también si lo pensáis vemos a muchos cocineros que de vez en cuando hacen colaboraciones de con mcdonald's con tal que también son muy criticados cocineros de alta cocina no que le ponen el nombre a la hamburguesa de turno un mes o no sé cuánto y claro ya estamos hablando de valores gastronómicos ahí a los cocineros hará alguno que si le interese la nutrición pero no es el área principal de su pues digamos de su trabajo hay que pensar un poco en eso y dejar de lado el egocentrismo que muchas veces tenemos los que divulgamos en los que estamos interesados en salud y en nutrición que no seré yo el que diga que este tipo de colaboraciones están bien porque a mí también me parecen mal y yo si fuera ella no lo haría y si fuera cualquier tipo de famoso que se vincula con productos de mala calidad nutricional que promueven dieta en milagro o que incitan a consumir productos que son insanos como tema de dieta en milagro pérdida de peso pastillas adelgazantes todo eso obviamente me parece una aberración pero si intentamos ponernos en el punto de vista de la otra persona en la cual no tiene los conocimientos en nutrición que nosotros tenemos no no tiene por qué ser la nutrición aunque a nosotros nos duela uno de sus objetivos principales en la vida y ni siquiera está relacionado con lo que trabaja o por lo que es famoso o famosa por qué le tenemos que exigir entonces que tenga esos mismos valores que nosotros ese es un poco el punto clave me parece un tema muy interesante y ya os digo que sobre el que yo no estoy para nada posicionado es decir no sé si obviamente me parece que son colaboraciones que no deberían hacerse ya lo digo porque a mí no me no me gustan especialmente pero también creo que se le da demasiada caña por el hecho de suponer que la persona en este caso ya os digo es a Itana porque es la que ha tocado de turno pero también hace poco tuvimos no sé si os acordáis hace unos meses que también a nivel mundial fue muy potente el tema este de cristiano ronaldo personaje también interesante para hablar de las cuestiones verdad muy vinculado al tema herbalife sobre el que sabéis que yo tengo ahí un amor entre comillas bastante interesante bueno hace poco en una rueda de prensa también había unas coca colas en la mesa y como que las apartó dijo esto que está hay que beber agua no sé que no sé cuántas que luego por ahí hay rumores que se dice que eso más que por el tema nutricional o por la salud tenía algo que ver con cuestiones publicitarias de que con la marca no tenía muy buen feeling no lo sé eso al final tampoco me enteré muy bien pero también eran rumores a lo que voy es que por ejemplo un futbolista cristiano ronaldo yo ahí sí que veo a mí por ejemplo una color una colaboración o vinculación con marcas que perjudican a la salud claramente como herbalife a mí personalmente me duele mucho más y lo considero mucho más reprochable éticamente porque es un futbolista es una persona que vale no es un nutricionista pero que está altamente vinculado con el mundo del deporte de la salud de la nutrición también no los deportistas los futbolistas gran parte de su vida se basa en fijarse en lo que comen entonces a ello le daría un peso mayor y me parecería que tenemos mucho más que reprocharles este tipo de figuras antes que un cantante por ejemplo que hacía el cantante no se gana la vida a través de la salud sino del entretenimiento del arte no del cantar que puede tener algún tipo de relación y si la persona ojo si esa persona ese cantante está muy digamos vinculado concienciado todo el día se pasa hablando de cosas saludables yo que sé que tiene ahí una formación o unos intereses súper vinculados con el mundo healthy pues también va a tener esa serie de valores pero no creo que sea lo mismo un cantante por ejemplo que un futbolista o que un periodista o que un famoso no sé creo que normalmente cuando salen este tipo de cosas con personajes famosos en general por otro lado se junta el todo el tema de la envidia por supuesto de el tema de cuánta pasta va a ganar este desgraciado esta desgraciada que tal hombre obviamente esto gratis no se hace lógicamente a itana al igual que cualquier otra persona habrá ganado bastante dinero con esto luego también podemos entrar a valorar en si beneficia o no a esa persona vincularse con una marca que a todas luces aunque no esté expuesto en el mundo de la nutrición todo el mundo sabe que los productos que venden no son sanos pero también es muy cultura pop es una marca que tiene mucho peso tiene cierto reconocimiento de marca en cuanto a que sabemos que los productos no son de la mejor calidad del mundo pero es como una marca que mola entre comillas que reconocida a nivel mundial tiene cierto prestigio entonces bueno entra una serie de factores ahí bastante interesantes a tener en cuenta yo quería comentarlo vale cuando salen noticias de este tipo no me llaman demasiado especialmente la atención porque son noticias pues eso que son muy volátiles que surgen un día los dos días se olvidan es decir que hay dan ha hecho esto con mcdonald's a lo mejor la campaña dura dos meses estará aquí la hamburguesa y luego nadie se va a acordar de esto o sea es lo que pasa siempre en internet no pero que cree creía oportuno aprovechar la excusa de esto para comentar todo el tema de la publicidad con famosos porque yo cuando van saliendo este tipo de cosas voy cambiando mucho de parecer yo tengo siempre muy en mente la colaboración que a mí me me reventó la vida literalmente me tampoco me jodió la vida y tal pero lo de cristiano ronaldo con herva life para mí fue un duro mazazo cuando yo me di cuenta de lo que ese hombre estaba promocionando porque lo he contado alguna vez en redes no sé si los del podcast lo sabéis pero yo he sido siempre muy forofo muy muy futbolero del real madrid de cristiano ronaldo esa época mítica yo era de tener en mi habitación el póster de cristiano ronaldo una persona que admiraba como futbolista y bueno en esos tiempos que eres adolescente que eres un poco imbécil que tampoco sabes medir mucho pues también lo admiras como persona y dice joder este tío como mola tal no sé qué luego te das cuenta que bueno como casi todo el mundo que se dedica al fútbol hay mucha fachada detrás hay muchos intereses detrás mucho dinero muchas movidas y claro luego cuando tú te empiezas a enterar de cómo funciona esto de la nutrición empiezas a estudiar una carrera y te empiezan a promocionar y a ofrecer cosas de herva life y tú ves la cara de ese tío que tú admirabas o en ese momento admiras en la portada pues si esto lo anuncias que está ronaldo esto no puede ir mal luego investigas te enteras y descubres que eso es todo una patraña que son productos que perjudican la salud que engañan a mucha gente que lo pasa muy mal que necesita perder peso que busca una pérdida de peso y que se refugia en ese tipo de productos y que obviamente eso es un error muy grave entonces bueno ahí tú ya hay por lo menos yo tuve un momento de abrir la bombilla de encenderle dije que qué narices está pasando aquí todo una pantomima no y a mí eso me marcó especialmente mi trayectoria o mi vida así de cierta manera aunque tampoco me traumatizará pero fue cuando dije aquí la pasta dio lo que mueve el mundo o sea esto está clarísimo y eso no hace tantos bueno ahora hay unos cuantos años que estoy con la broma bastante bastante mayor aunque me mantengo todavía dentro de un rango indeterminado de edad entre los 25 y los 50 tú me ves y dices bueno este muchacho no sé por qué edad puede andar pero bueno aparte de las tonterías pues eso que al final el tema de personas famosas yo creo que deberíamos cogerlo muy con pinzas y es muy fácil que los que estamos interesados y vinculados al mundo de la alimentación y la salud digamos y critiquemos en twitter esto es una salvajada no se podría no se debería permitir que una persona famosa con todos los seguidores que tiene detrás porque eso es verdad y dana por ejemplo es una persona que seguramente tenga muchos y muchas seguidoras de edad joven a los que esto les puede marcar porque muchos van a ir a probar la hamburguesa sólo porque lleva su nombre y eso obviamente macdonald se lo ha hecho con toda la idea para vender más como está como creo que está claro no es un tema desde luego muy interesante muy debatible me encantaría saber qué opinión vosotros aquí en los comentarios tanto de youtube como de spotify como de ivox simplemente os digo no sé si el contenido es muy elaborado o no bueno elaborado no es porque estoy hablando tal cual se me ocurre todo pero quería comentar este tema porque me parece importante no hacer esa reflexión de hasta qué punto pues tenemos nosotros la responsabilidad o la o el poder de recriminar a estas personas según qué tipo de acciones para mí hay una cosa clarísima una colaboración es yo siempre soy muy transparente obviamente un a un nivel de mil veces menor con todas las cosas que hago y con las colaboraciones en la web en redes también lo poquito que hay con todo siempre soy muy transparente creo que en el mundo de la divulgación es es algo que tiene que ser súper clave que si yo hago alguna colaboración pagada al igual que otros compañeros divulgadores lo sepáis porque nosotros vivimos en base a la credibilidad a la credibilidad que vosotros como público tenéis y la confianza que depositáis en nosotros entonces estaría muy feo hacer este tipo de cuestiones que muchas veces se hacen de publicidades encubiertas y todo eso para mí es algo que es una premisa fundamental siempre que hago algo que esté súper bien declarado que todo el mundo se entere todo esto no pero para otra gente quizá no entonces mucha gente pues es eso que no le da la importancia que tiene entonces sobre todo basándose en los valores y en cuál es su área de trabajo que ese es el punto clave no lo mismo pues una persona por supuesto un sanitario alguien que se dedica a la salud sería como el primer eslabón de alguien que no puede cometer o que no debería hacer este tipo de cuestiones pero lo que iba que me he desviado un poco que para mí una colaboración de este tipo siempre y cuando esté dentro de tus valores y tus ideales y esté bajo la normativa legal o el parámetro legal que en legislación siempre se dice oye tiene que estar declarado y tal aunque mucha gente hace la pirula creo que no hay ningún problema es decir aunque estuviera anunciando yo que sé me tiene que estar anunciando algo muy chungo para que aún cumpliendo esas premisas estaría mal no pero este tipo de colaboraciones sientan dentro de la ética de Aitana de sus valores ella realmente cree que no está haciendo ningún mal yo veo lógico entendible que esa persona lo haga luego otro tema es que luego se dé cuenta de que esto es son productos de muy mala calidad nutricional que ella a veces o sea que ni siquiera a veces los consume o lo consume muy esporádicamente hay que entrar en factores también personales de su experiencia de si realmente le mola la marca o no también habrá gente que lo haga solo por el dinero que obviamente será una inmensa mayoría pero yo creo que estas colaboraciones siempre cuando estén en tu línea ética en lo que tú crees que no entren en conflicto con tu área de trabajo que eso es lo más importante se pueden hacer lo que pasa que estamos hablando de mcdonalds y aitana y no estamos hablando de david bisbal y yo que sé y las ruedas fiestones por decirte algo nos ha tocado un tema de alimentación que a nosotros especialmente nos puede llegar a molestar y por eso somos un poquito más puntillosos quiero dejar claro que bueno el que escuche todo el podcast seguramente luego saque un pequeño extracto para youtube hablando del tema de aitana porque sé que va a tener bastante repercusión y me gustaría aprovecharlo como excusa bueno para que la gente si alguien está buscando eso en youtube pues llega estos contenidos ya sabéis que intento y aprovechar siempre estos temas aprovechando que es un tema de interés podemos yo creo que hacer hay una labor importante de divulgación y que la gente pues reflexiones sobre estas cositas y nada simplemente os quería decir que más os quería decir se me da la pinza para variar no sé qué más os quería decir pero bueno que sí sobre todo que el que haya escuchado un poco el podcast entero se dará cuenta que he dicho cosas a favor en contra no tengo un posicionamiento claro porque obviamente mi parte de divulgador de de tecnólogo y de persona no nutricionista pero bueno estamos ahí en el mismo gremio me tira mucho a sentir un rechazo atroz y brutal por este tipo de cuestiones pero luego yendo más allá si te pones en el contexto de es una cantante no es un futbolista no es un nutricionista no es una persona que quizá tenga la nutrición en un punto tan alto como nosotros pues bueno creo que hay cosas a favor cosas en contra creo que es importante hacer debate de estas cuestiones y no ser súper tajantes en una posición y yo creo que lo más realista es enfrentar ambas posiciones no ver que ponernos en el lado de la otra persona obviamente mucha gente dirá que todo esto lo ha hecho sólo por dinero lo cual seguramente tenga bastante razón no sólo que lo haga por dinero sino que el dinero obviamente tiene un peso muy importante esto no se hace gratis como decía antes no pero bueno es importante y yo creo interesante reflexionar sobre esto creo que lo voy a ir cortando porque tampoco tengo mucho más que añadir simplemente quería arrojar esta reflexión al aire para aportaros pues un contenido un poquitín diferente en este episodio 34 de lo del comer que fantasía 34 34 episodios llevamos ya por aquí no me lo creo todavía son 34 semanas de fabulosa divulgación contenido de calidad el mejor contenido que hay en internet vamos a ser claros sabéis que esto que estáis escuchando es de lo mejor que hay en internet después de The Wild Project está The Wild Project y luego está lo del comer por supuesto bueno vamos a dejarnos ya de desefitanadas sefifudadas y os voy a ir despidiendo muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí me congratula me enorgullece y también me llena de de amor alimentario que hayáis aguantado hasta el final ya sabéis que podéis escuchar este podcast en iVox Spotify y también verlo en YouTube si os apetece ver mi careto mi jepeto contando estas cositas así que nada nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto en el próximo episodio de The Wild Project